¿Dónde nace Nelson Restituyo Smi y quiénes son sus padres? Nelson nace aquí en Bonao, ahí en la Luperón, frente a la Oficialía Civil. Mi padre Rafael Restituyo Díaz y mi madre Dominicana Altagracia Smi Pimentel. Están vivos los dos, viven en Estados Unidos. Y eso es de donde nace Nelson, de la provincia de Monseñor Noel. Correcto. ¿Y tu estado civil cuál es Nelson? Nelson. Casado, el viernes cumplimos 20 años de casado. ¿20 años de casado? Sí. Tú eres fuerte. Si no, pregúntale a José Aníbal Aquino. Tú eres fuerte. ¿20 años de casado? 20 años de casado, sí. Y bien. ¿Y tu nivel académico cuál es? Bueno, yo estudié en Estados Unidos, estudié en City University. Escúchame, ¿dónde tú estudiaste? City University of New York. Estudié Administración de Empresa. Antes de eso había estudiado ya una carrera técnica de Tecnología en Computadoras. Y me desempeñé por unos 10 años trabajando en esa área, en una compañía de teléfono, como gerente de planta en dicha compañía. ¿Ha cogido tu pela? Pero muy dura. Qué bien. ¿Y cómo y cuándo te inicias con el gimnasio Real Fitness? Bueno, tú sabes, yo tengo, desde que tenía 13 años, yo participaba aquí en el club de lucha olímpica. Luego partí a los Estados Unidos y comencé con lo que es ya el área de entrenamiento personalizado, el área de gimnasio, desde el año 89. O sea, desde eso tengo formalmente ya trabajando en lo que es un gimnasio. Ok, perfecto. Tengo más o menos 22 años trabajando en eso. ¿22 años? Exactamente. O sea, porque ya yo lo hacía como medio tiempo. Yo trabajaba en una compañía, pero en las noches trabajaba en el gimnasio. ¿Y cuáles soluciones encuentra una persona con sobrepeso en el gimnasio Real Fitness? Bueno, como los programas que tenemos, como el programa El Cambio Real, donde nosotros no solamente quitarle libra a la gente, sino quitarle enfermedades, quitarle posibles enfermedades como diabetes, como esa persona con sobrepeso que normalmente son hipertensas. Entonces nosotros con esos programas que tenemos en Real Fitness, ayudamos bastante a la persona a tener una mejor calidad de vida y alargarle la vida. Ok, perfecto. Y Nelson, una pregunta. ¿Cuáles son los servicios más comunes que requieren las damas que van a Real Fitness a ejercitarse? Bueno, nosotros hay una amplia variedad. Las damas siempre van porque siempre se encuentran gordas. Sí. Pero aparte de eso, nosotros las entrenamos para que entiendan que ya después que una mujer tiene cinco muchachos, por ejemplo, no es lo mismo a que estas niñas presentadoras que... No, pero hay un entrenador que tiene muchachos ya. Ah, pero mira, se conserva muy bien. Pero de todo modo, si tiene, o a lo mejor tiene uno. Pero esa que tiene, es verdad, no podemos volver a cuando teníamos 20 años. Ya, por ejemplo, yo que tengo 50, no podemos... ¿50 qué? Casi, me falta un chinchín. ¿Tú tienes casi 50 años? Claro. ¿Tú no lo aparentas? Bueno... ¿El ejercicio que estás haciendo bien? Sí, así es. Bueno, yo tengo una hija ya en la universidad que está ya una más grande que esta que tú tienes aquí. ¿Cómo? Claro que sí, Anel, ya 18 años, 19 casi. No somos de ahora, ¿no? Oye, ¿a qué edad puede ejercitarse una persona? ¿Y en qué etapa el ejercicio ya no le es favorable? Bueno, mira, la edad que se recomienda es desde que tiene 3 meses en la barriga. Desde 3 meses en la barriga y hasta que se muere. ¿Cómo fue? Desde los 3 meses que se engendra hasta que se muere. ¡Qué bien! Claro. ¿Y cuál es? Hay mucha gente... Fíjate qué buena esa pregunta. Hay mucha gente, incluso amigos míos, que yo los he invitado al gimnasio. Sí. Pero son más jóvenes que yo, tienen 44 años. Entonces me dicen que se sienten viejos. Entonces yo les digo, ah, pero para tomarte un trago no está viejo. ¡Qué bien! O sea, para ir de parranda no está viejo. Para hacer ejercicio, sí. Lo que pasa es que la tradición de los gimnasios, especialmente en los pueblos, en Bonado, en los pueblos, en las provincias, la tradición ha sido de hacer fuerza. Ya eso ha cambiado mucho. Y más adelante vamos a tener una demostración de qué tanto ha ido evolucionando, qué tanto ha ido cambiando la industria de los gimnasios. Cómo ha ido cambiando este negocio. Y eso vamos a hacer una demostración. Para que la gente entienda de que no es la edad, como tú dices, no. A los niños hay que empezar a poner música desde que están en la barriga. Exacto. Hay que las damas cuando están embarazadas tienen que salir a caminar. Aquí las damas piensan que están enfermas. Sí. Cuando están embarazadas y eso no es una enfermedad. Eso es algo natural. Correcto. A los niños. Ay, pero de qué edad. Porque los padres piensan que cuando van al gimnasio lo van a poner a hacer pesa. Y que se les va a parar el crecimiento, que no se van a formar bien. Una serie de cosas, pero no. Y por qué en la escuela le dan educación física. Exacto. Nelson, ¿cuál es la mejor hora del día para ejercitarse? Otra, pero tú estás como... Necesitamos un entrenador. Tienes trabajo desde mañana tú. Me estás haciendo preguntas muy buenas. Siempre me hacen esa pregunta. Sí. A veces me preguntan, ¿cuál es la mejor hora para hacer ejercicio? Bueno, la mejor hora es la de la que usted disponga. Ahora bien, dependiendo de la persona. Una persona obesa, una persona que necesita bajar de peso. Le conviene más en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana usted, desde que... Cuando usted se levanta, usted está en el mínimo de carbohidratos en su cuerpo. Sí. Entonces, cuando usted llega al gimnasio, utiliza el poco de azúcar que queda. Entonces, ahí empieza luego a utilizar lo que es la grasa. Sí. Mientras que en la tarde ya cambia el asunto. Ya en la tarde, cuando usted entra en la tarde, ya usted ha comido, está lleno de carbohidratos y el cuerpo entonces empieza a consumir esos carbohidratos, empieza a consumir más azúcar y no consume la grasa tan rápido como la consume en la mañana cuando usted se levanta. Perfecto. Mira, una curiosidad. ¿Tiene el mismo efecto ejercitarse todos los días o ejercitarse los fines de semana? Bueno, eso depende también del tiempo que tenga la persona. Pero todos los días no es recomendable los siete días a la semana. Hay rutinas. Sí. Por ejemplo, hay rutinas que son tres días sí y uno no. Hay rutinas que son dos días sí y uno no. O hay rutinas que son cuatro días sí y dos no. O sea, se tiene que variar. Pero hay gente que va, por ejemplo, de lunes a viernes al gimnasio y no se le ven muchos cambios porque entonces sábado y domingo es una parranda total, mucha comedera, mucha toma. Por ejemplo, ¿tú conoces uno que está pasando por eso? No, mucho. Que vaya al gimnasio de lunes a viernes. Mencióname un nombre. No puedo mencionar. Porque el fin de semana vive borracho. Pero hay una doctora amiga que le tenemos una elítica a la YAE en especial. ¿Cómo? Que ella es una amiga mía. Que ella hace mucho ejercicio en la semana, pero después el fin de semana es parrillada, parrillada, parrillada. Hay una señora que yo veo siempre allá que es como incansable. Apellido Gautreaux. ¿Cuánto ejercicio hace la señora? Así es. Y hay varias personas que son dedicadas, que hacen y tienen y mantienen su figura. Mucho ejercicio hace. Porque hay otra cosa, que la gente piensa sobre eso que me preguntaste anteriormente, de la edad. Y luego también piensan que cuando se ponen en forma ya tienen que dejarlo. El gimnasio es un estilo de vida. Nelson, aparte de propietario de Real Fitness, ¿qué otra función desempeñas tú allá? Yo trabajo como entrenador. Soy entrenador de aeróbico. Tú sabes, yo vengo de una escuela muy reconocida aquí, del Gold Gym. Y en Estados Unidos de Ballet, Total Fitness. Y soy entrenador de spinning, que es cycling, que es con la bicicleta, haciendo una clase como si fuera aeróbico, pero montado en una bicicleta. De body fit, que ya es para tonificar y todo eso. De aeróbicos normales, que son rutina y eso. Más adelante vamos a hacer una demostración. Y lo que está ahora cambiando, lo que son los gimnasios, que son los ejercicios funcionales. Ok. Donde tú utilizas más el peso de tu cuerpo, más que pesas. Nelson, ¿qué exhortación, vamos a llamarlo así, qué exhortación tú le puedes dirigir a una persona que nunca ha ido a un gimnasio, pero que necesita ejercitarse? Bueno, lo primero es ponerse en manos de su médico, que le recomiende y que le haga una evaluación. Ya por así una persona, como usted está hablando, ya está hablando de una persona que quizá de 40, 50 años que no ha hecho ejercicio. O de 30 que nunca ha hecho ejercicio. Tiene que primero hacerse una evaluación médica, como nosotros la hacemos también allá. Pero recomendamos, como cada quien tiene su médico, se evalúe. Luego que llega allá, nosotros le hacemos esa otra evaluación y de ahí le indicamos qué debe hacer. Porque muchas veces, nosotros tenemos estudios que el 90% de las personas que van a los gimnasios y se van, es por lesiones que le suceden en la primera semana. Por cansancio y se desencantan y lo dejan y ya, y se acabó. Pero nosotros tenemos eso, ese seguimiento que le damos a la persona, le enseñamos para que no tengan esas complicaciones. Ok, Nelson, ¿por qué ir a Real Fitness y no a otro gimnasio? Esa pregunta debo hacértela yo a ti. No, no, yo soy el que te estoy entrevistando. Porque tú eres socio. Sí, no, pero tú eres el entrevistador. Bueno, dentro de las cosas que tenemos allá, fíjate, no es solamente los equipos que tenemos, que son de última generación. Sí. Tú sabes lo más importante que nosotros tenemos y los mejores equipos que tenemos allá. Sí. La gente que va allá. O sea, ¿por qué? La gente que va allá. A Real Fitness por eso. Por eso, sí. O sea, la gente que va allá es gente solidaria. Nosotros, aparte de los entrenadores que tenemos, tú lo sabes. Bueno, tú mismo tenemos a nuestro amigo Brady que está. ¿Por quién fue Brady? Porque tú lo invitaste. Sí. Y así ha sido esa cadena. Yo le invité a otro, pero salió corriendo, que tiene un programa al mediodía. Ah, yo lo conozco. Sí, ya. No hay que mencionar el nombre. Ya. ¿Qué ofrece? O sea, ¿qué programa ofrece Real Fitness para una persona ponerse en forma en poco tiempo? Tenemos diferentes programas. Tenemos el primero que es para rebajar. Es personas ya que están sobrepeso. Tú entiendes que el Cámara 1, Manuel, debe rebajar. Cámara 1. Te voy a poner aquí, mira, Cámara 1 va para el programa Cambio Real o, para los que no lo entienden como Cambio Real, Real Change. Por lo de, verdad, es un cambio real, de Real Fitness. El Cámara 2, ese necesita, el que quiere aumentar, necesita el Body Fit. Él tiene que definir porque entonces se pone gordito y se daña. ¿Y el Control Master, Regan? Ese, bueno, porque ese modelo ya, ese, él está en el grupo SWAT. Pues tenemos un entrenamiento SWAT, que es para la gente como Regan, que no quiere estar pasado de volumen. Él quiere estar en forma bien, verse bien, pero no exagerado. Pero tú has hecho mal con Regan, porque ahora se siente muy grande con el cuerpazo que tiene. Sí. Pero él es, él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Vino como diferente hoy. Sí. Sí, como desordiente hoy. Y siempre, yo me sorprendí, porque se siente grande, de cuerpo, ya fuerte. Eso fue el que hizo la rutina esta mañana y la hizo muy bien. Entonces, cuando uno sale en el gimnasio, sale como un poquito más grande. Ok. Pero eso se le pasa en un rato. ¿Tu peor defecto, Nelson, cuál es? Wow. Mi peor defecto es no poder ocultar la indignación que pueda tener en un momento dado. O sea, especialmente aquí, con los servicios, por ejemplo. Servicios de agua, de luz y eso. Y exploto fácilmente con eso, porque si lo pago, debo recibirlo. Eso es lo que, ese creo que es uno de mis defectos, puedo decir. ¿Y tu mayor debilidad? Mis hijas. Ahí está Lía, una de ellas, de tres princesas. ¿Qué es lo que me enfoquen? ¿Cuáles son ellas? Esas son, por ellas vivo. Sí. Son, mi debilidad, ahí está la chiquita, ahí. ¿Cómo le llaman? Lía, restituyo Plasencia. ¿Y la otra indecida? Esa es hija de una compañera, comadre, casi. Ok. De Alessandra y Eduardito, de la ópera. Ok, perfecto. Y las otras dos están en Santiago, que están en la escuela de francés. Lee, Jade, restituyo Plasencia y Anel, restituyo Plasencia, que es la grande. De las cosas que has hecho en tu vida, ¿cuál tú entiendes que no debiste hacer? Wow. De las cosas que he hecho en la vida, que entiendo que no debía ser. Wow. No, 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 no te podría, no tengo ahora mismo. ¿No te arrepientes de algo que hayas hecho? No tengo, como algo así que me haya marcado, que me arrepienta de, no, no creo, no. ¿Y a quién tú quisieras pedirle perdón, en este momento, por haberle ofendido? No tengo tampoco, no, no, como que no, no ofendo, no, yo soy bien, yo soy, yo me, quizás, no sé, pero yo no, no tengo como, como conflictos así, no. Sí. O sea, soy claro. Ok. Yo lo que soy es claro y no quedo en conflicto, trato de quedar bien. Ok. ¿Y cómo quieres tú que la sociedad de Bonado te recuerde cuando ya tú no estés físicamente en este mundo? Como una persona que lo dio todo por Bonado, porque soy de aquí, puedo estar en otro lugar, quizás pueda económicamente, quizás irme mejor, pero quiero que me recuerden como una persona que ayuda, incluso tengo, tenemos, no tengo como una fundación, pero tengo algo familiar que ayudamos en diferentes sitios, no hacemos promoción de eso tampoco, pero que me recuerden como alguien que hizo algo positivo por el pueblo. Donde esté el gimnasio, puedo tener otro negocio que puede ser hasta más rentable, pero que no beneficia a la comunidad. Entonces yo estoy tratando de hacer algo que se recuerde como, mira, ese fue que empezó con un gimnasio que ayudó a mucha gente a mantenerse en salud. En el gimnasio de nosotros va mucha gente que nunca había hecho ejercicio y eso es lo que persigo, que sigan llegando esa gente. Ok, Nesson, muchas gracias, gracias por venir. La parte final estaremos aquí ejercitándonos. Así es, quiero pedirte un minutito para felicitar, porque sé que mi madre o lo está viendo ahora el programa o lo va a ver. Mi madre que la quiero mucho, ella es la que ha inspirado todo, ella es la que ha ayudado en todo para que mi proyecto se dé, es la que siempre, es mi paño de lágrimas, es así. Esa es la que me ayuda en todo y la que me alienta y la que me dice que no lo haga por el dinero, que lo haga por lo que representa para nuestro pueblo. Felicitarla no por el Día de la Madre, porque Día de la Madre son, para mí todos los días son Día de la Madre, pero felicitarla por eso, por lo que ha hecho por nuestra familia y a todas las madres de Bonao y del país, felicitarlas y que los hijos que traten de estar mañana con ella. Yo no podré estar con la mía físicamente, pero sí de corazón. Gracias por venir, Nesson. Diga ahora, por favor a esa cámara, siga con el Supercam de Julio César, el programa de las grandes estrellas. Siga con el programa número uno del Cibao, con el más duro, el Supercam de Julio César, el programa de las grandes estrellas. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!